Muy buenas noches compañeros en estudio, tal como ustedes lo mencionan, yo me encuentro en estos momentos en Dionsa Pedregal, donde se ha hecho el oficial lanzamiento a la campaña para mamá lo mejor, esto porque estamos en el marco de la celebración del Día de la Madre la cual ya se acerca y hay que prepararse con bastante anticipación, sabemos que Dionsa como siempre lanza estas campañas con unas irresistibles ofertas para que ustedes puedan dar estos mejores regalos y quedar cachetón con nuestras madres, coméntenos más sobre esto, Mario Fara quien es jefe de mercadeo de Dionsa, buenas noches. Buenas noches, súper contento pues de lanzar esta gran campaña para mamá lo mejor, sabemos de que mamá se merece lo mejor y por eso bueno, desde ya tenemos todos los productos que le encantan a mamá, de las mejores marcas y todas las novedades para este 2024 que sabemos pues que desde ya podemos comprarle este regalo al Día de la Madre, que sabemos de que es una pieza fundamental en toda nuestra familia. Mario, tenemos regalos para todo tipo de madres, las madres deportivas, las que son más de casa, todos los regalos se encuentran acá. Así es, para todas esas madres que les gusta la vida fitness tenemos todos esos tenis, tenemos outfits deportivos, para la mamá tecnológica tenemos todos esos accesorios, que el Alexa, tenemos cobertores de celulares, tenemos los celulares, tenemos el iPhone 15, tenemos el Samsung S24, tenemos todos estos accesorios y también tenemos, bueno, para la madre es Chef, también tenemos los súper electrodomésticos, la Air Fryer de que sabemos que le encanta a la madre porque también se combina con la madre fitness, toda la línea blanca y todas esas madres que les gusta ver series, Netflix, también tenemos los súper televisores de las mejores marcas. Mario, no podemos pasar por alto, que también tenemos a la disposición Credit Junza para poder optar por cada uno de estos artículos, por estos regalitos siempre con estas mejores ofertas. Así es, además de que en Junza uno de los beneficios es que pueden encontrar todo en un solo lugar, también se pueden llevar este súper regalo al crédito con Credit Junza y pueden llevar varios regalos, los pagan en una sola cuota, si todavía no conocen nuestro servicio de crédito pueden venir a todas nuestras tiendas Junza, pueden encontrar el kiosco de Credit Junza y con solo su sede de la identidad se les da. Igual otro beneficio que les explico también a todos los hondureños que nos están viendo desde el extranjero es que pueden comprar su regalo a través de Junza.hn y nosotros se lo entregamos en la puerta de su casa a su madre para que sea facilito y pueda estar, quedar contenta con su madre. Desde hoy ya están todas estas ofertas a disposición de nuestro público, Mario. Así es, ya tenemos los súper precios para mamá en todas nuestras tiendas Junza a nivel nacional, San Pedro Sula, Tegucigal, Palaceiba, Comayagua, Tocoa y Junza Electroban del Progreso. Así que le hacemos la invitación a todos los hondureños que se vengan a todas nuestras tiendas Junza porque hay ofertas irresistibles. Bueno, ¿y cuál es ese mensaje final, Mario, para que todas las personas, todos nuestros queridos televidentes de Canal 6 no lo piensen más y se acerquen a una tienda de Junza, la que tienen ellos pues a su disposición y puedan hacer este regalo para quedar cachetones? Bueno, busquen esa tienda más cercana, si no también pueden encontrar todos estos regalos en Junza.hn y a celebrar a la mamá se ha dicho. Así es, bueno, hemos escuchado las respectivas declaraciones de Mario Fara, quien es jefe de mercadeo de Junza. Así que usted no lo piense más si está buscando ese regalo perfecto para su madre, para su esposa, para su amiga, para todas estas mujeres que son madres, pues tiene usted una excelente opción. De esta manera nosotros informamos en imágenes de Héctor Mejíbar para Canal 6, Cris y Estrada. Retornamos a Estudios Principales.